Pronto llegó a la estación Wellsworth. Thomas recogió a los niños. Atravesó resoplando el campo nevado. Los niños estaban muy entusiasmados. Todos querían saber cuál era la sorpresa. Thomas dobló por otra vía. Pronto llegaron a una aldea rural. Y allí estaba la sorpresa de Thomas. Un gigantesco árbol navideño se alzaba en la plaza de la aldea. Sus luces brillaban y sus adornos se entrellaban. Y al pie del árbol había muchos regalos. Incluso había una guirnalda para Thomas. ¡Es la mejor sorpresa de mi vida! Resopló Thomas feliz. Ya regresa Thomas y sus amigos.